Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a ver cómo eso de andar por la vida sin estudiar y sin trabajar no es un invento de nosotros los Millenians. Natsume Soseki es uno de los grandes nombres de la literatura japonesa y sus libros son lectura obligada para todo adolescente nipón. Algo así como José Emilio Pacheco aquí en México. En un vídeo anterior les hablé un poco de la primera parte de su trilogía con el libro Sanchiro. El día de hoy les quiero hablar un poco de su novela de 1909 que es la continuación directa de este estudio sobre el varón japonés y el amor no correspondido. La novela en idioma español toma su título del protagonista de esta historia, Daisuke, pero como curiosidad el nombre real en idioma japonés de este libro es Sorekara, el cual podríamos traducir como ¿y entonces? Daisuke es un protagonista muy particular ya que no es nada activo. Acaba de cumplir los 30 años y se graduó de una prestigiosa universidad de Tokio como licenciado en derecho y pertenece a una familia muy acaudalada. Al terminar sus estudios ha caído en cuenta en algo, no quiere hacer nada, solamente quiere estar en su casa, leyendo y sacándole plática a sus amigos cuando estos no tengan otras actividades. Muchas veces cuando pensamos en los japoneses lo primero que se nos viene a la mente es un grupo de personas trabajando, yendo corriendo al trabajo o comiendo muy rápido porque se tienen que ir a trabajar. Por lo cual el estilo de vida de Daisuke va a crear mucha incomodidad con la gente que lo rodea. Los primeros que van a intentar sacar de su letargo a nuestro protagonista va a ser su familia, los cuales le ofrecen varios empleos que le pueden conseguir fácilmente con los contactos que tiene esta rica familia. Él los va a rechazar todos, y es curioso como su familia nunca tomó una medida extrema, como podría simplemente cortarle los recursos y sus comodidades. Igualmente sus amigos buscarán ayudarlo, ya que a pesar de todo lo que acabo de decir, Daisuke es una persona muy talentosa, que lo ha mostrado en la escuela, y su talento se está desperdiciando en casa. Curiosamente, efectivamente vendrá de uno de sus amigos la fuente de inspiración para que Daisuke empiece a tomar decisiones y vuelva a ser una persona productiva. Esta razón será su esposa. A partir de aquí la historia va a girar en torno a como Daisuke busca llamar la atención de la compañera de vida de su mejor amigo, lo cual va a incluir muchos conflictos morales a la historia. Esta novela continúa el tema planteado en Sanshiro, el hombre madurando, y en esta etapa de vida veremos cómo se le presenta un momento de coyuntura, donde un hombre ha decidido que no quiere hacer nada, y se muestra como rebelde al mantenerse estático contra la corriente. La aparición de la esposa de su mejor amigo, será el llamado a la acción, un recurso básico para el camino del héroe. Y la herramienta que va a llevar a nuestro protagonista a ir hacia adelante, será su propio conflicto moral sobre esta situación. Con esto se nos plantea algo muy interesante. Nadie es capaz de una absoluta maldad, ni de una absoluta bondad. Igualmente, se puede decir que aquí encontramos una alegoría entre nuestro protagonista y el Japón de inicios del siglo XX. Tenemos a un joven imperio que se quiere alzar y ser reconocido por las grandes potencias de Europa. En este caso, la mujer representaría las colonias europeas que se encontraban en Asia, las cuales durante la Primera y Segunda Guerra Mundial serían tomadas a la fuerza por Japón. Esta novela yo la clasificaría como indispensable. Se tiene que leer si se quiere entender la literatura nipona. E igualmente para entender autores posteriores a Soseki, como Murakami, Mishima o Kawabata. La historia es sumamente interesante y los protagonistas son muy bien desmenuzados, creando personajes tridimensionales muy cercanos a humanos reales. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Impedimenta. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de las bibliotecas Vasconcelos y de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Además, qué otros libros nos recomiendas? Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y te recuerdo que leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! 111 años de que salió este libro y sigue siendo tan... Yo viví así varios años. De hecho, cuando leí este libro por primera vez, estaba en esa situación. Y es curioso porque tampoco es la única. Tiene siquiera otras dos novelas donde el protagonista es Nini. Sí, yo creo que fue como cuando... El pequeño periodo de cuando regresa de Inglaterra y no quería hacer nada. Ajá, de hecho, la profesión de escritor en ese tiempo pusiera de ocio. ¡Teisqui!